¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dice que sí se han cumplido con algunos compromisos de las mesas de salud. Las EPS son las que han hecho caso omiso al pago de las deudas. Al conocerse la protesta de los trabajadores del sector salud en la gobernación de Arauca, hasta allí llegó el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para ponerse al frente de la situación que se estaba presentando. Hoy nos encontramos haciendo presencia como gobierno departamental ante las diferentes exigencias de los diferentes sindicatos del sector salud, donde nos hacen y manifiestan algunas inquietudes en el sector que se están viviendo. Una y tal vez la más importante, Carlos, es el tema del no pago de las EPS oportunamente a la red pública del departamento, que en estos momentos es uno de los actores principales de las EPS que tienen en jaque la salud de nuestro departamento. La Unidad de Salud Departamental le ha exigido a las EPS que cancelen las deudas a los hospitales del departamento de Arauca, pero han hecho caso omiso. Indiferentemente a que hemos, como entidad territorial, hemos hecho todos los ejercicios, todas las competencias que establece la norma y la ley sobre nosotros como sector de inspección, bilancia y control ante las EPS, estas hacen cada vez más caso omiso a las diferentes exigencias que le hemos venido realizando a los diferentes escenarios. Escenarios mucho netamente técnicos, escenarios que la misma Superintendencia Nacional de Salud tiene conocimiento, escenarios que hemos llevado a nivel nacional ante la misma Superintendencia y ante el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, buscando que realmente esto se haga, esto se cumpla por el beneficio de la salud del departamento de Arauca. Según el director de la Unidad de Salud del departamento de Arauca, la administración municipal ha cumplido con algunos compromisos adquiridos en las mesas de salud. Muchas de las acciones que se están solicitando hoy en estas exigencias del pueblo, a través de los sindicatos, nosotros las hemos venido realizando, Carlos, y vamos a mostrarles evidencias de cuáles han sido las diferentes gestiones de los diferentes procesos. El sector salud ha sido uno de los sectores más sensibles, más difíciles de todo el departamento, no solamente Arauca, el país vive una crisis de salud bastante considerable, seguimos como gobierno departamental uniendo esfuerzos, hoy vamos a socializar las diferentes acciones que hemos venido realizando de la mano con la gobernación y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, y espero que se articulen los diferentes gerentes de los hospitales para que simultáneamente nos ayuden con la gestión de los recursos, nos ayuden con la gestión de las acciones que permitan tanto el pago oportuno a los trabajadores del sector salud, como las diferentes acciones para adquirir los elementos y complementos que requieren para su funcionamiento. Para el funcionario, las heces tienen la autonomía para el pago de la planta personal adscrita a cada una de ellas. La comunidad tiene que tener claro algo, cada hospital y cada hece, tanto municipales como del departamento, tienen la autonomía suficiente administrativa y financiera para ejercer las acciones que lleven al respectivo pago oportuno de los trabajadores y así generar su funcionamiento continuo. La gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud ha hecho diferentes acciones en cada una de ellas, unas como las otras heces, para que tengan los recursos mínimamente suficientes para el funcionamiento y posteriormente los recursos adicionales para mejorar sus condiciones de infraestructura y de dotación. Pero es responsabilidad directa de las administraciones de cada uno de los gerentes el pago oportuno a los trabajadores. Esa también ha sido una exigencia de nuestro gobierno departamental. Sin embargo, hemos hecho el acompañamiento suficiente para que los gerentes puedan cumplir con el respectivo pago que le corresponde a los trabajadores del sector salud. Ahora hay que esperar el pronunciamiento del gobierno departamental sobre los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo que se realizó durante todo el día en la casa departamental.